Un encuentro con la comunidad de Noreal en Aguachica Cesar, realizaron el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol y la concesionaria Ruta del Sol. Estamos aquí sembrando árboles con la comunidad para la protección de la quebrada de Noreal, también realizamos una actividad con los niños y las niñas en el sendero peatonal que está en la calzada norte del corregimiento de Noreal, donde los niños y las niñas tuvieron la oportunidad de realizar actividades de movilidad segura que se llama Valle a la Fija. Parte de la actividad consistió en sembrar árboles de diferentes especies. Se están plantando alrededor de 110 árboles de varias especies nativas, entre las cuales tenemos caracolís, tenemos majaguas. Esto es un beneficio en cuanto a nuestra comunidad porque estamos en reforestación en la cuenca de la quebrada. Estas actividades se llevan a cabo a lo largo de la carretera como una forma de compensación ambiental. Se van a desarrollar estas actividades en diferentes quebradas que cruzan por el proyecto vial, dentro de lo que son actividades de compensación, actividades de enriquecimiento con especies nativas para las comunidades que están a lo largo de todo el proyecto. Los habitantes de Noreal resaltan la importancia de estas actividades que integran a la comunidad alrededor de temas ambientales y reconocen el trabajo en este campo que se hace en la construcción del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2. Esto es muy importante porque es que el árbol es la vida del agua, la vida de todos nosotros. Nosotros necesitamos que haya buena sombra, buen sombrío, porque habiendo buena sombra el agua nos puede llegar con más fortaleza. Por las partes, por los cuerpos de trabajo que tienen, veo harta gente trabajando en la voluntad de hacerle llegar a la comunidad de Noreal, de hacerle ver el proyecto que se está haciendo sobre la arbolización de esta fuente que tenemos. Los encuentros comunitarios acercan a los habitantes de estos municipios al proyecto vial.